Y siguiendo con más información, el Ejército Nacional en Arauca responsabilizó a las disidencias de las FARC del bloqueo con vehículos en las diferentes vías del Departamento de Arauca. También hicieron un llamado a la comunidad para que denunce a los subversivos. Las fuerzas militares del Departamento de Arauca responsabilizaron a las disidencias de las FARC de los bloqueos de las diferentes vías del Departamento de Arauca con atravesar vehículos en los diferentes ejes viales. Hacemos un reporte de las principales vías del Departamento de Arauca, donde una vez más los terroristas de las organizaciones terroristas del GAO residual bloquean la libre locomoción de la población civil. Como es habitual en su actuar terrorista, estos sujetos usan a la población civil como escudo humano, vistiendo prendas particulares y movilizándose en motocicletas e interceptando vehículos de transporte público o de carga, intimidando a sus conductores y obligándolos a abandonarlos para posteriormente adaptarlos con paquetes sospechosos. Hacemos un llamado a los organismos defensores de derechos humanos para que se pronuncien, para que volquen sus ojos sobre la comunidad de Arauca, donde esos terroristas de manera indiscriminada hacen una violación clara al derecho internacional humanitario, violando la libre locomoción en el Departamento de Arauca, utilizando la población civil como escudo, utilizándolos para que bloqueen las vías. Hemos tenido varios eventos en los cuales los conductores son víctimas y son utilizados para bloquear las vías. El alto oficial le hizo un llamado a la comunidad para que se comuniquen con las líneas de emergencia al ver alguna persona sospechosa en las vías del Departamento de Arauca. Las tropas de la decimontada brigada aplican los protocolos para garantizar la libre locomoción, hacer el desbloqueo de las diferentes vías. Hacemos un llamado a la población civil para que se comuniquen con la línea 147, que funciona las 24 horas, poniéndonos en conocimiento cualquier tipo de alteración de orden público en todo el Departamento de Arauca. Este tipo de acciones terroristas son principalmente empleadas por el grupo armado ilegal como señuelos para atraer a las tropas y perpetrar atentados en su contra, situación que gracias a la capacidad militar hasta el momento no han logrado.